¿Qué pasa aquí? Fun Spot Gaming está evolucionando ¿En quién evolucionará? ¿En qué momento? Se tiene que poner a evolucionar ¿Evolucionará ahora? ¿What the fuck? Sí, sí, pero ¿y esto qué es? A ver... ¿Pero qué es esto, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Digimon War Next Order Estamos aquí No sé lo que estamos haciendo Pero dicen que hay una cascada En la cascada ¿Qué pasa en la cascada? ¿Y yo qué hago por aquí andando? Uy, uy, uy ¿No tendrá esto un bug o algo? Pues no, no hay nada ¿Qué es esto? Yo pensaba que por el agua no se podía ir Tú, muere Pues muy bien, chavales Lo habéis hecho muy bien A ver... A ver... Sí, pues estamos apañados, ¿eh? Porque según esto deberíamos haber evolucionado Y no hemos evolucionado Estamos apañados Pero bueno Lo iremos descubriendo poco a poco A ver, ¿qué habilidades tiene Funespot? Uy, 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 uy A ver, a ver, a ver ¡Oh! Este es un ataque... Potente, ¿eh? El ataque giratorio Me gusta Y esta... Aparte de que podemos hacer el biocampo Y el raíz es... Pero yo tengo dos ataques muchísimo más buenos Que esa mierda ¡Wow! ¡Ostras! El... 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 El Strowman, verás A ver si el Strowman Como nos va... Nos va a dar aquí guerra Bueno, pues ya sabemos lo que vamos a hacer Vamos a intentar Evolucionar a Funespot Para tener un buen Digimon fuerte Y poder pelear contra Quien se venga Se ponga en mi camino Nos vemos en un instante ¡Atención! ¡Está evolucionando! ¡Strowman! ¡Evoluciona! ¡Oh! 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 Madre mía Lo que tenemos por aquí Señores Bienvenidos a un nuevo episodio De Digimon World Next Order Somos la leche Porque acabamos de conseguir La última La última evolución Somos poderosos No, lo siguiente Y además Lo hemos logrado Espero que Funespot Siga el mismo ritmo Que Strowman Porque Madre Mía El pedazo de Digimon Que acabamos de conseguir Strowman ahora mismo Es invencible Básicamente Y lo vais a comprobar En unos instantes Bueno gente Seguimos con nuestra aventura Probando a nuestro Strowman Y Footed Spot Que van a morir Vamos Vamos Madre mía ¿Cómo atacan Los pavos Estos Toma ahí Combo Toma ahí Combo Vamos Uff Esa catarata Vamos Venga 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 Hasta luego Vamos Hasta luego Chaval Ha sido un placer Y no vuelvas Y no vuelvas Y no vuelvas Uff Ahí hay un Digimon Que no me gusta nada Vamos Vamos a ir por aquí Ay no se puede Tengo que revolver Usar los cuernos Como estabilizadores Estabilizadores What Eh tú Quien eres Quien eres Da igual Dudo que pudieras Entender mi investigación No Pues que bien No Uff Ostras Es que estos son muy fuertes Vamos chavales Que podéis Bueno no se yo Que sí Que sí podemos Hombre Como no Poderes Fun Spot Y el tonto este Bueno digo Strohman Maldita sea Vamos Atacar Vamos Ataquen Toma ahí Venga Vamos Maldita sea Venga Hasta luego Si es que somos invencibles Macho Vamos a ver Que hay aquí Uff Que es esto Quien es este Eso que veo es un humano Has venido en busca de tesoros Por desgracia Aquí ya no queda ningún tesoro Aunque hay algunas cosas valiosas Que podrían interesar A los amantes de la piratería Así es cuando Hablo de amantes de la piratería Me refiero a ese Black Catomón De aquí Bueno a este Si encuentras algún objeto interesante Relacionado con la piratería Te agradecería Que me lo trajeras Te lo compraré Por un buen precio Piénsatelo Malditos piratas Bien Hay que cosas valiosas ¿Eh? ¿Qué es esto? Bien 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 Perfecto Ya tenemos un poquito más de materiales Vamos a ver Que hay por aquí Vamos a ver Si eso que hemos encontrado Es suficiente ¿Qué vas a darme? Vale Trato hecho Has conseguido 300 bits Tráeme más Tráeme más ¿En serio? ¿Por esa mierda Me das 300 bits? ¿Qué clase de estafa es esta? Cabina del capitán Mirad 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 Quien tenemos ahí Bueno Tenemos ahí unos cuantos Puf No, no, no Más de estos No Por favor Ostras 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 Uff, huir, huir Quita, quita Está la cosa como para ir por ahí A ver que hay por aquí Uff Pues esta tela, macho Me da a mí que pasa que no, eh Lo veo muy complicado esto ¿Cómo voy a ir ahí? Es que vienen todos Venga, venga, venga Ahora Vaya, pero si tenemos aquí un humano ¿Qué haces por estos lares? Me llamo Vikemon Solía ir por ahí causando problemas Pero ya estoy retirado Fuiste un gran pirata, ¿verdad? Ajá, entiendo Has venido a preguntarme por el tesoro pirata ¿No es así? Siento desesinante Pero repartí el tesoro entre mi tripulación Tripulación al separarnos No queda ni un solo digidoblón Ahora disfruto De la vida pescando y viviendo del mar No queda nada Bueno, salvo... Sí, sí Está eso Si me derrotas te explicaré a qué me refiero Uff Pues estamos apañados Lo digo porque Estamos jodidos Ostras, 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 ostras No Pues yo pensaba que iba a ser más fuerte Pero no La hemos cagado Pues está la cosa muy mal Por el poder del culo Se van a fusionar A ver si lo vencemos Porque vamos A lo mejor no le vencemos, ¿eh? Oh Strowman y Funspot fusionados ¿En quién sal... ¿Quién saldrá? Oh What the fuck Espero que sea fuerte Chao, Summon No sé ni quiénes Fíjate Pero espero Que tenga la suficiente fuerza Como para matarlo ¡Vamos! ¡Venga, que lo puedes matar ¡Vamos, destruyelo! Ostras, 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 ostras Se acabó el combate Lo siento mucho Pero se acabó el combate Hemos perdido Pero bestialmente Os lo digo en serio Menuda paliza nos ha metido Pues nada, chavales Hemos perdido el combate Yo esperaba que íbamos a hacer algo grande Pero no Y esta vez ya no hay más Extracrox Evolución Madre mía Vaya golpe que nos ha metido Vamos a ver ahora Funspot está evolucionando ¿En quién evolucionará, señores? ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? Hola amigos Vamos a ir por aquí A este sitio A buscar Al Digimon este Que nos pidió Carne A ver si le podemos reclutar Para la ciudad Vamos a ver Entonces ¿Quién es el? ¿What the fuck? No entiendo nada Al final me van a dejar Sin Sin comida A los muy desgraciados De aquí ya no dejan pasar Así que Por aquí no podemos ir A ver ¿Qué podemos encontrar? Porque claro Si nos han dicho Una valla Lo que faltaba Ya que tenga ganas De cagar ahora Todavía Geñiendo ¿Esto qué es? Hay algo en el suelo Parece un trozo de papel Con algo escrito ¿Podría ser el diario De alguien? Estoy en el otro mundo Buscar la salida De prisa Aún tengo fuerzas Antes de que lleguen aquí Le prenderán Le perderá Pertenecerá Michael o sé qué Podría ser importante Ostras Aquí me están llegando Aquí me están llegando Lo buscábamos ¿Qué es lo que buscábamos? Puede echarle un vistazo No nos ataques Por favor Eh capitán Quizás sea mejor Que dejes eso en paz Ahí Lo he tocado Para Basta Demasiado tarde Eh tú Dame eso No deberías hacerlo No deberías hacerlo Sin un campo de fuerza Madre mía Nooo Ostras eh Full spot Estabamos Estabamos que que Vaya paliza Que los estamos pegando Venga Hasta luego A ver Vamos a ver Un poquito de tranquilidad Eh Que se nos está yendo De las manos esto Ese ataque me gusta Eh Venga Hasta luego Aquí a Strowman Nos está salvando el culo Todo el rato Madre mía Vamos a Strowman Remátalo ¿Por qué es tan fuerte? Tenemos que darnos prisa Agh Deberíamos salir Ya de aquí E informar ¿De qué iba de todo esto? Debería ir a A ver a A ver a Makeomon Bueno gente Ya estamos aquí Vamos a hablar con este ¿Has encontrado algo? A ver a explicar todo lo ocurrido ¿Cómo? ¿Un mundo diferente? ¿Que probablemente me busquen? Humano Yo Ahí estás What the fuck? No te muevas Usamos un campo de fuerza Así que cualquier intento de resistencia Será inútil Te vienes con nosotros ¿Por qué yo? Agh Jadea Jadea ¿Pero qué? He dicho que no te muevas Agh What the fuck What the fuck Imbécil ¿Cómo has podido? Con un solo golpe Agh Uff What the fuck ¿Qué? ¿Tenemos que pelear contra este tipo? Madre mía Madre mía Madre mía Que ataques Venga hasta luego Venga Gua Nef 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 Eh ¿Dónde estoy? ¿Eres un humano? ¿En serio? Memoria Ya recuerdo Lo siento Me llaman Del otro mundo Adiós Gracias Me equivoco Dejó algo en el suelo Antes de desaparecer ¿En serio? ¿Cómo puede ser tan subnormal De dejarme el inventario lleno? ¡Hala! Pues hemos completado un acertijo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué tengo que hacer con mi vida? Esto no tiene pinta de moverse Bueno pues nada Lo dejamos aquí chicos Espero que os haya gustado este episodio Y nada Nos vemos en el próximo ¡Hasta otra!